¿Qué significa perder a alguien? Tanto yo como ustedes hemos perdido a una persona importante para nosotros alguna vez. Ya sea un padre, una madre, una mascota, una abuela, un abuelo, un hijo, una hija. La muerte en cualquier ámbito es triste. Perder a una persona importante para ti es más complejo de lo que parece. Todos teníamos o teníamos a esa persona que llenaba de luz nuestras vidas. Ya sea su risa, su presencia, su voz, su apoyo, su mera existencia, hacía que la vida no se viera tan mal. Y perder a esa persona no solo significaría no poder volver a verla sonreír, llorar, disfrutar, amar, acompañarte. Al perderle una parte de ti se va con ella. Y ningún humano vuelve a ser el mismo después de perder una parte de sí mismo. Joel, el protagonista de este juego, era un hombre que dentro de su vida solo tenía a su hermano y a su hija. Pequeños detalles minúsculos dentro del juego como interacciones o fotos nos hacen ver que Joel amaba mucho a Sarah. Aquellas caminatas por el bosque o partidos de fútbol donde ella jugaba, esas experiencias tan banales y absurdas eran lo único que le daba luz a su vida. Una de las únicas veces donde vemos a Joel sonreír auténticamente es en esta foto. Porque en ese momento su vida estaba más allá de todo. Porque cuando un hombre es feliz, cualquier inmundicia de su entorno deja de importar. Joel estaba de cumpleaños pero no tuvo tiempo para pensar en aquello porque tenía problemas con su trabajo. Hasta que observa como su hija, sentada en el sillón durmiendo, lo estaba esperando durante horas hasta que se quedó dormida. Cansado y estresado, Joel le pide por favor que no lo moleste ahora. Pero de repente Sarah le entrega una caja. Resulta que le dio un regalo por su cumpleaños. Un reloj. Apegarse a tópicos y cosas tan carentes de sentido e importancia como el susudicho nos permiten disfrutar de la vida. Esa conversación tan tonta entre este padre y su hija donde ella le dice que consiguió dinero para comprar el reloj con drogas y él le responde que entonces tendrá que pagar el alquiler con él. Es el ejemplo absoluto de aquellas situaciones tan simples y comunes que la crueldad de la vida te hace apreciar cuando los pierdes. Cuando esos momentos felices de paz dejan de existir. Aquella noche que Joel recuerda con tanto pánico y miedo comenzó con él asesinando a su vecino delante de Sarah. Mientras intentan escapar de la ciudad solo podemos observar caos y muerte. Cada persona de ahí intenta con todos sus seres escapar de ese infierno absoluto. Se oyen gritos, disparos, explosiones. La desesperación del ambiente es tal que provoca que Joel y Tommy comiencen a gritarse hasta que un auto de repente choca con ellos. Y en pleno desastre Joel en brazos agarra a su hija porque se ha roto una pierna. Esas palabras asustadas de Sarah preguntando por cada horrible cosa que sucede solo alimentan el terror que sentirá Joel en unos segundos. Ya que cuando logran escapar se encuentran con un soldado que parecía que los iba a ayudar. Pero de repente él los apunta con su arma y dispara. Los últimos momentos de Sarah llorando porque le duele, sollozando porque está confundida y se está desangrando, son desgarradores. Esa pequeña niña que lo significaba todo para Joel estaba agonizando y muriendo por algo que escapaba de sus manos. Esas últimas palabras que Joel le dice a Sarah solo intensifican el dolor de esta escena. Entre lágrimas comienza a pedirle que por favor no muera, que resista, que por favor siga con él. Desesperado intenta de todas las formas posibles ayudarla hasta que entonces llega la parte más cruel. Les pregunto de nuevo, ¿qué significa perder a alguien? Lo único que le daba luz a la vida de Joel, lo único que lo hacía feliz, lo único que lo hacía sonreír de verdad, era estar con Sarah. Perderla es algo más que perder una parte de sí mismo. Como dice la misma historia, posterior a la muerte de Sarah, Joel se transformó en un superviviente sanguinario que le daba completamente igual la vida ajena. Perder a su hija indirectamente lo convirtió en un monstruo. Un monstruo incapaz de sentir, incapaz de volver a amar a alguien. El tramo de haber perdido a su hija se refleja mucho en detalles que te da el juego. Como por ejemplo la primera cinemática que Joel tiene con Ellie. Cuando durmiendo, está teniendo una pesadilla. Demostrando que ese trauma lo sigue asustando sin importar los años que han pasado. Cada momento que le recuerda a Sarah es un sufrimiento y un recordatorio de que no la pudo salvar. Por eso mismo Joel se convirtió en un monstruo que desconfía de la gente. Que desconfía del mundo y del entorno en el que está cada vez que conoce algo nuevo. Y es ahí precisamente donde cae el concepto del que les voy a hablar en este video. Ya que absolutamente todos los personajes que se han presentado en este juego, lo han perdido todo. Comenzamos este gran viaje junto a Tess. Una chica que carece de una familia o un vínculo cercano aparte de Joel. Y sin contarnos explícitamente su historia, podemos percatarnos de que lo ha perdido todo. Porque cuando se entera que Ellie tiene la inmunidad al virus zombie, su percepción de la misión cambia completamente. Este viaje ya no es para conseguir un cargamento de armas como recompensa. Lograr que Ellie pueda llegar hacia la luciérnaga significaría por fin terminarlo todo. La razón por la que la humanidad completa lo había perdido todo podía solucionarse con una cura. Es por eso que cuando Tess se sacrifica, le pide por favor a Joel que la lleve. Ya que ella es la única esperanza para las personas. Después de ser salvados por Tess, conocemos a Bill. Una persona que representa el concepto de la pérdida de una forma interesante. Mientras cruzamos el pueblo junto a él, Bill está a la defensiva todo el tiempo. Cualquier cosa que sucede es respondida agresivamente por él ya que resulta que antes solía tener un compañero que apreciaba. Pero este murió. Bill siempre que se refiere al antes mencionado, lo hace desde un punto de vista de que estar solo es mejor que estar acompañado. Ya que preocuparte por cuidar a alguien tarde o temprano solo te va a llevar a la muerte. Lo interesante de esta escena es como Bill refleja en sus palabras el trauma de no poder haber salvado a su compañero. Su pérdida, al igual que Joel, cambió absolutamente su mentalidad. Ahora es alguien solitario que no quiere en nadie. Y si es por él, se quedará en ese pueblo solo hasta morir. Cuando observa el cadáver de su compañero después de haberse colgado, su expresión es arte. Una persona tan poco expresiva y fría estaba atónito ante lo que acaba de ver. Y al leer la carta que le dejó antes de colgarse, Bill simplemente se siente perdido. Después de salir de ese pueblo se encontraron con dos hermanos que en un comienzo son diferentes a las demás personas que conocieron. Ellos dos tienen una meta, no todo está perdido para ellos. Por algunas adversidades se separaron de su grupo y ahora andan en búsqueda para encontrarlos. Lo que significa que no todo está perdido. Y si ellos resultan estar muertos, al menos ellos dos pueden seguir estando juntos. Después de escapar de los zombies, el hermano menor de estos llamado Sam, triste, comienza a hablar con Ellie. Desolado le pregunta si cree que hay un cielo al que van todas las personas que mueren. Por lo que Ellie le responde desanimada que no cree que haya uno. Y Sam triste le responde que ya lo suponía. En la mañana siguiente, el hermano mayor que con mucho esfuerzo había peleado por la supervivencia de la persona que lo hacía levantarse todos los días. Al ver a la persona por la que luchó transformarse en un zombie, solo estaba ahí llorando. La única razón por la cual seguía siendo feliz, había muerto delante de sus ojos, asesinado por sus propias manos. Al igual que los otros personajes antes mencionados, Henry lo perdió todo aquí. Y al darse cuenta que la única luz que le daba felicidad su vida murió, la desesperación de su pérdida lo llevaron al abismo más oscuro. Todos los personajes de esta obra lo han perdido todo de alguna u otra forma. Y ellos son solo un ejemplo de millones que existen a lo largo de este mundo. Puede que sepamos la historia de estos dos hermanos o la historia de Bill, pero hay millones de familias y personas diferentes que han sufrido en este mundo, precisamente a causa del virus. Por lo que en otras palabras, la única forma en la que estas personas pueden volver a tener unas vidas normales y felices era desarrollando una cura o una vacuna, terminando de una vez por todas el miedo que tiene la gente sobre salir al exterior. Y curiosamente, Ellie era la única persona de todas capaz de poder volver a traer esa paz al mundo. Ha habido un solo personaje del que no indagué mucho en la historia trágica de su pérdida. Y ese es Joel. Después de perder a su hija, se volvió en un asesino asqueroso, un monstruo por antonomasia. Los años en los que aprendió a defenderse solo y sobrevivir matando al resto junto a su hermano, según palabras de Tommy, fueron un infierno. Durante todo el astofazo observamos a Joel masacrar a sus enemigos de una forma inhumana como si esto fuera algo normal, cuando en realidad es justamente lo contrario. Haber perdido a su hija le quitó todos los rastros de humanidad que tenía. Ahora era una persona fría y desconfiada que había perdido la capacidad de poder amar, de poder armar un lazo de amor con otra persona. Y todo era así hasta que conoció a Ellie. En los primeros días ambos actuaban hostilmente ya que Joel creía que era una carga más que un acompañante, aparte de que nunca quiso entrar en esta misión en un primer lugar. Pero conforme van pasando los días, las semanas y los meses, poco a poco Joel se va percatando de que Ellie es más que una carga o una recompensa. Este momento en el que Ellie, maravillada por el precioso paisaje que se formó en la ciudad, le dice a Joel que no puede negar esa vista, a lo que él responde con esta hermosa expresión de asombro. O este momento tan tonto y banal que tuvieron después de abandonar el pueblo cuando Ellie encontró una revista extravagante y Joel solo respondió de una manera graciosa. O este momento en el que Joel se da cuenta que Ellie sí es capaz de cuidarse a sí misma por lo que le enseña a disparar y se disculpa por lo que ocurrió hace unos minutos. Como ese momento hay cientos más que ocurrieron a lo largo de meses y todos ellos hicieron a Joel darse cuenta de todo. Ellie antes de conocer a Joel también había perdido a sus personas más importantes y es por eso que tanto ella como él poco a poco rellenaron ese hueco que dejó su pérdida. Este viaje había dejado de ser una simple recompensa. Joel después de años había por fin armado un verdadero lazo de aprecio con otra persona. Un lazo similar al que había formado con la persona más preciada que había tenido su hija. Pero aún así teniendo el futuro de la humanidad en sus manos decidió seguir con el plan dejando a Ellie a cargo de Tommy. Lo que la molesta de sobremanera y termina huyendo creando lo que para mí es la mejor escena de todo The Last of Us. Ellie molesta comienza a recriminarle el por qué la quiere dejar. Desde que su viaje comenzó Joel siempre quiso deshacerse de ella y esta parecía no ser la excepción. Todos esos meses que pasaron juntos parecían no tener valor solo porque Joel tenía miedo de que muriera. Como dice él mismo confía más en Tommy que en él y Ellie molesta le contesta que no tiene por qué terminar todo así que ambos son buenos sobreviviendo y sobre todo que detesta su miedo. No, 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 no. Joel molesto por la situación decidió ignorar su corazón una vez más porque indirectamente no quería que Ellie muriera por una negligencia suya. Todos esos meses que pasaron juntos sí tenían valor. Durante todos esos meses sí armó un verdadero lazo con ella pero su miedo no le permitía seguir con ese viaje tan importante. Pero al ver la reacción de Ellie al percatarse de que ella también había perdido a aquellas personas que le daban color a su vida se dio cuenta que estaba siendo egoísta y que al mismo tiempo en el que él necesitaba una hija ella necesitaba un padre. Ellie, pasaron más meses y después de muchísimas adversidades ambos seguían de pie demostrando que realmente quieren seguir adelante. Ellie cuidó de Joel durante un mes ya que éste estaba herido de gravedad y en el camino terminó en una situación en la que se vio obligada a masacrar a una persona con un machete. Yendo atrás en el pasado el momento en el que Sara murió podemos observar un detalle algo curioso si no se percataron Joel siempre llamaba a Sara como mi pequeña o al inglés que me gusta más baby girl ese apodo tan cariñoso y tierno aunque no lo crean es un detallazo por parte de los directores precisamente porque Joel se lo decía a su hija y ahora mismo cuando Ellie estaba horrorizada por lo que vivió en esa ciudad de psicópatas estaba masacrando la cara de este desgraciado hasta que Joel salta a tranquilizarla esta escena la considero maravillosa porque aquí es donde todos pudimos percatarnos que Joel ahora tiene a Ellie en su vida como algo más que un acompañante el momento en el que para tranquilizarla le dice el mismo apodo que le decía a su hija todos nos dimos cuenta que Joel poco a poco volvió a tener esa humanidad que había perdido esa capacidad de poder amar a otras personas la escena de la vista hacia las jirafas representa todo esto de maravilla porque el maravilloso panorama más que centrarse en la pacífica vista la escena se centra en ellos dos disfrutando del último momento que van a tener y aquella vista hacia las jirafas representa el final de su viaje Joel inseguro de esto aun cuando han viajado durante un año completo hacia allá aun cuando han arriesgado su vida múltiples veces y aun cuando literalmente Ellie es la cura de la humanidad aun así le dice que no tiene por qué ir allá que pueden volver con Tommy y terminar todo este asunto esta escena es triste la razón por la que Ellie pelea todos los días es para poder salvar a la humanidad literalmente en su cuerpo tiene la cura todos los problemas del mundo todas las infancias rotas recuerdos perdidos vida destruida sin sentimientos abandonados podían ser resueltos si ella daba su cuerpo para crear una vacuna y eso precisamente es lo que asustaba a Joel durante todo su camino ha asesinado a cientos de personas para conseguir su objetivo pero realmente quiere ese objetivo lo que buscaba originalmente con este viaje era conseguir el cargamento de armas para poder sobrevivir en caso de cualquier cosa durante años pero ¿qué significa sobrevivir? si deja las luciérnagas y vuelve al pueblo donde vivía con todo el arsenal de armas que obtuvo ¿qué seguirá después? Tess murió y Joel habría vivido el viaje de su vida solo para terminar donde comenzó en un cuarto solitario soñando con los traumas que lo persiguen de su pasado y hablando de traumas la escena en la que se entera que Ellie será operada en una cirugía es un momento doloroso ya que la única forma en la que pueden hacer una vacuna es a través de su cerebro por lo que para salvar a la humanidad tienen que matar a Ellie delante de Joel estaba la decisión más importante de su vida o salvaba a la humanidad o salvaba a su hija aquella ocasión en la que asesinaron a Sarah él no pudo hacer nada para evitarlo estaba delante suyo un agente con una ametralladora y ambos estaban desprotegidos por lo que la muerte era inminente pero ahora si podía de verdad salvar a su hija tenía en sus manos el poder de traicionar y acabar con la esperanza de la humanidad para volver a tener a su hija de vuelta aquel momento donde vieron esas jirafas era similar a la última conversación que tuvo con Sarah porque esos momentos tan poco importantes pero a la vez más valiosos que nada en el mundo aunque no lo supieran iban a ser sus últimos momentos juntos lo que significa que Joel después de vivir ese precioso momento al igual que con Sarah ni siquiera se pudo despedir de ella Joel no podía aceptar la idea de ver morir de nuevo a su hija simplemente se le usaba a perder de nuevo a esa persona que le llenaba de luz la vida y otra vez más un ser humano iba a asesinar a su hija y es por eso que mientras rescata a Ellie más que ver a ese monstruo que asesinó a sangre fría a muchas personas durante todo el juego vemos a un padre luchando por su hija Joel en estos momentos volvió a ser humano volvió a permitirse poder amar a otra persona y eso le impedía poder volver a ese cuarto vacío e ignorando cualquier tipo de consecuencia en el mundo aun cuando literalmente Ellie es la solución al problema más grande que tuvo el planeta aun así decide matar al doctor que podía haber vuelto a traer esperanza a las personas la escena en la que Joel le dice a Ellie que hay más como ella en el mundo y que dejarán de buscar la cura hace tiempo es desgarradora porque Ellie en el fondo sabe que esto es mentira aquellas palabras que Joel le había dicho esa frase de sé bien que no eres mi hija y yo no soy tu padre en el fondo no eran ciertas Ellie sabía muy en el fondo que Joel no quería volver a perder a su hija y es por eso que en lo personal el juego concluye de una manera magnífica y perfecta Ellie intenta convencer a Joel una última vez con que le diga la verdad le cuenta sobre el momento en el que fue mordida para mostrarle que tiene un propósito que cumplir que salvar a la humanidad es el trabajo de ambos para poder crear un mundo próspero donde la gente pueda volver a amar como Joel amó a Ellie he oído muchos comentarios acerca del final de este maravilloso juego y siempre diré lo mismo Joel es uno de los mayores asesinos y desgraciados que he visto en un juego asesinó a personas descaradamente aun cuando no le hicieron nada y sacrificó a la humanidad completa solo por el deseo egoísta e insignificante de no volver a perder a su hija pero aun con todo esto aun con todo el egoísmo y aun con toda la falta de empatía que puede existir en esa decisión yo hubiera hecho lo mismo swear to me swear to me that everything that you said about the fireflies is true I swear okay bye Gracias por ver el video.